El chavo de allá me está coqueteando. A mí sí me hace que tiene novia. ¿Cómo sabes? Mis antenitas de vinil lo están detectando. Que sí tiene. Te dije, te dije. Lo sospeché desde un principio. Todos tenemos algo del Chapulín Colorado. Las series. Original y animada en Blim. Si ya eres cliente de Internet Residencial de Grupo TV Cable, contrata a Blim a un precio preferencial de $7,22 al mes. Baja la app y disfruta Blim en todos tus dispositivos con Internet. Blim es mejor en Grupo TV Cable.